Música Yo les he dicho a ustedes que ningún video de lo que yo he subido aquí ha tenido más comentarios controversiales y cuestionándome cuestionando hasta como pienso, como soy, lo que hago y lo que digo como el de la familia Rosario porque es mucha gente Rosario evidentemente parece que hay mucha gente creyendo en eso y hay algunos que no son Rosario pero tienen a un Rosario cerca o son Rosario en cuarta generación, yo no sé pero que también entran y me dicen bueno, ¿por qué nosotros? usted no nos deja hablar usted no nos ha dado la oportunidad, investigue porque eso es cierto porque eso es verdad que no bueno, todo eso yo he decidido en el día de hoy dejarles convertiendo con material porque me parece interesante escuchar a esta familia yo siempre pienso que es importante escuchar a todas las partes de un proceso no tengo ningún interés en limitarlo ni a lo que yo pienso incluso si tengo un criterio definido sobre eso o a una de las partes la familia Rosario Junior Pimentel de San Pedro de Macorís estuvo acompañando esa marcha y Marino Zapete hizo un excelente resumen yo tomé parte de ese resumen que hizo ayer Zapete que él habló con Junior Pimentel sobre esto y le permitió y entonces bueno pues aquí quiero compartir en el día de hoy dejarles a ustedes para que escuchemos algo así como las razones de la familia Rosario para soñar yo las llamaría como de ese modo de ese modo yo me voy por este día mañana aquí nos encontramos de nuevo por supuesto en una nueva entrega de la cosa como es le dejo con esa historia y con las razones de ellos para que no digan que uno quiere hablar solo de eso jamás ¡Gracias! la herencia de los Rosarios es una herencia que estaba allá en Europa en varios países en Estados Unidos de los ancestros de nosotros Recuérdense que en tiempo atrás, la Rosario era de Jacinto de Rosario, Celedonio, de la familia Rosario. Y esa, ellos, como los bancos aquí eran muy escasos, ellos llevaban su dinero para allá afuera. Lo depositaban en bancos extranjeros, incluso eran accionistas de bancos extranjeros. Y ese dinero, al ellos desaparecer ya como seres humanos de la tierra, ese dinero se fue quedando ahí. Y la familia no lo recuperó, no fue y lo buscó. Entonces, eso fue creciendo, los intereses fueron creciendo, creciendo. Y hasta llegar al punto de que esa gran fortuna que hay, hay aproximadamente ya como algunas 500 cuentas. Que se está hablando que hay aquí, aquí se dice que hay 16 trillones. Yo voy a tener 8 años, voy a tener 8 años ya en esta lucha. Y dicen muchas familias que es un pago, pero yo digo que no es un pago, sino una entrega a nuestra herencia que nos dejaron nuestros ancestros. ¿Verdad? Jacinto Rosario. Yo vengo de la descendencia de esta señora que le dicen Natacia, Natacia Rosario. Y yo quiero por lo menos que nos paguen nuestro dinero porque es nuestro. No sé cuál es el conflicto que tienen esta gente, este abogado, que no quiere pagarnos nuestro dinero. Pero ya nosotros no aguantamos más presión. Ya hemos gastado todo lo que tenía, nos lo hemos gastado. Ya de aquí para allá, de allá para acá y poniéndonos locos a hacer marcha por donde quiera. Y representando donde quiera que él dice, si no nos ha pagado nuestro dinero. Queremos ya que él nos pague nuestro dinero, por favor. Familia Rosario, estamos reclamando nuestros derechos. Un derecho que tenemos nosotros. Aquí llegó un dinero hace 14 meses y pico desde España, desde Europa. Y estamos reclamando, tenemos el permiso y vamos hacia el Palacio Presidencial. Tenemos 17 años reclamando nuestros derechos. Johnny Puerto Real nos dice muchas cosas. Es el abogado encargado de la familia Rosario, sobre el cual no se le ha dado mucha notificación a la familia. Y la familia está desesperada, esperando una información veraz y concisa, en conjunto al presidente de la República Dominicana. No, nosotros le pedimos al presidente de la República que intervenga en este caso, porque ese es el jefe del Estado. Él es el jefe del Estado. Y todo lo que aquí tenga que ver con un conglomerado, como es la familia Rosario, le ataña a él. Porque es algo que ha venido para una familia, no para que nadie lo toque. Sino la familia Rosario, que por ende, se beneficiará al país completo. Porque hay bastante dinero y será un nuevo orden económico que habrá en la República Dominicana. Y por eso muchos sectores le temen a que nosotros toquemos lo que nos corresponde. Porque haremos cosas maravillosas y los políticos tendrán que mirar hacia nosotros. No, nosotros... Sí, que Dios le bendiga a todos, que Dios bendiga al pueblo. El hecho de que nosotros estemos aquí, conforme a lo que la prensa necesita divulgar, es que estamos por un derecho inalienable de una herencia, no ficticia, no una ilusión óptica, no un capricho, sino tenemos prueba fehaciente de que nuestros ancestros dejaron para nosotros una fortuna, una herencia, y que ha llegado a la República Dominicana. Y muchas personas se preguntan y dicen, ciertamente, ¿qué tiene que haber un reclamo del Estado en esta situación? ¿Por qué es un asunto privado? Por el asunto, aunque es un asunto privado, ha sido tratado de Estado a Estado, donde decimos que los valores, que el derecho de nosotros, que los bienes de nosotros, yacen en las arcas del Estado. Y cuando decimos las arcas del Estado, hablamos de una institución, el Banco de la Selva, del cual el Estado es parte de él. Entonces nosotros estamos reclamando unos valores que no podemos decir la cifra, porque son astronómicas, ¡astronómicas! Es increíble para cualquier intelecto humano, porque no lo van a creer. ¿Tienen ustedes alguna prueba de que el Banco les haya dicho que tienen un dinero depositado? Nosotros tenemos pruebas, y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar con video, con audio, con números, y con fotos. Y palabras textuales del mismo doctor. No de él nada más, del director del Banco Santander de España. Yo tengo la prueba. Queremos pago, queremos pago, queremos pago, queremos pago, queremos pago, queremos pago. De España y Suiza, y que no vengan a decir que es mentira, porque es con constancia. Yo tengo pruebas de que tengo una cuenta en el Banco Santander. No, aquí en el Banco Santander, porque yo llamo con mi número y me buscan una computadora. Así ellos quieran decir ahorita que es mentira, o no sé qué fue lo que pasó. No tengo conocimiento, porque no puedo culpar a nadie. Pero yo sé que tengo una cuenta internacional y nacional, sin límite, que me mandó el propio doctor. Yo no importo real, ya saqué esa cuenta. A mí, a Ana Marisa Mercedes Díaz, Rosario. Yo soy coordinador de la familia Rosario. Y esto es una demostración pura y simple de lo que vamos a continuar haciendo los Rosarios, si no se nos entrega nuestro derecho, nuestra herencia. Que nosotros tenemos pruebas de que el dinero está aquí, porque el Banco de Reserva llamó a muchos herederos sacándole cuenta para recibir su herencia, y mandaron a detener que le sacaran cuenta a los herederos. Entonces nosotros estamos demostrando que somos muchos, que estamos unidos, y que no nos vamos a alcanzar hasta que nos entreguen lo nuestro. Hoy estamos haciendo una demostración de lo que vamos a continuar haciendo, semana por semana, aquí en Santo Domingo. Si no se nos entrega nuestro dinero, que reposa en los bancos de aquí, en el Banco de Reserva y en el Banco Central. Nosotros vamos a continuar hasta que este caso se resuelva. Se han hecho dos marchas ya, una al Palacio Presidencial y otra a la Embajada de España. Y el gobierno no ha respondido, el gobierno no ha minimizado, y él va a saber quién es la familia Rosario. Nosotros estamos preparados para morirnos en este país, a lo que sea, peleando como sea, pero aquí no va a tener que resolver. ...personas, los indios, que le dieron el pejito por el oro. Hoy necesitamos dinero, el dinero nuestro, que está en República Dominicana. ...presente en esta marcha, esta gran marcha gloriosa. Gracias por venir a todos, el apoyo de cada uno de nosotros. Unidos somos más, porque a nosotros tienen que darnos lo de nosotros. Y eso es lo que andamos buscando aquí. El mandatario de esta República tiene que escucharnos. Ya lo saben, que estamos aquí y no nos vamos hasta que tengamos respuestas. ¡Amarse! ¡Sí! Un momento, que quiero hacer un llamado a la comunidad. ¡Amarse! Le pedimos, le pedimos silencio, silencio. Le pedimos a toda la familia que está congregada aquí, que no queremos palabras ásperas, que hagan su vida el furor a otro. Estamos reclamando un derecho pacíficamente, porque nosotros somos amigos del gobierno, amigos del presidente de la República Dominicana. Y le pedimos a todas las personas que están aquí, que no queremos oír palabras ásperas, infuriando, ni diciéndole ladrones a nadie. No, estamos haciendo un reclamo justo de lo que nos pertenece, de lo que nos dejaron nuestros ancestros. El propósito de nosotros de estar aquí es la continuidad de marcha que ya hemos venido realizando, porque para nadie es un secreto, que la familia Rosario está en pie de lucha. Estamos en pie de lucha porque andamos detrás de la herencia que nuestros ancestros dejaron hace muchísimo tiempo aquí para nosotros. Herencia que ya hemos encontrado y herencia que está secuestrada por algunos grupos que no permiten que esta familia tenga lo que por heredad le pertenece. Hace tiempo que venimos con esta marcha. Hace tiempo que venimos llegando a instituciones internacionales como la Embajada de España que tuvimos por allá y otras embajadas a las que hemos ido en comisiones organizadas porque trabajamos en orden. Igual que como Dios no trabaja en desorden, la familia Rosario trabaja en orden. Hoy estamos aquí levantando y visitando primeramente a nuestro prócer Francisco de Rosario Sánchez, del cual es heredero de esta familia también. Hereda esa sangre, hereda esa sangre de libertad. Y hoy queremos dejar de estar oprimidos, como hemos estado, luchando por una herencia que nos pertenece. No estamos buscando nada que no sea derecho de la familia. Simplemente queremos que ya se nos entregue, que se nos saque de la orfandad de información por un abogado que hemos constituido y no nos da las informaciones de cómo va nuestro caso y lo que tenemos. Sabemos que ya tenemos casi un año aquí, con ese dinero aquí, y no tenemos una sola explicación. Hoy estamos haciendo una caminata y vamos hasta el presidente a pedir ayuda porque se están mezclando instituciones del gobierno. Johnny Portorreal Reyes. Y esta vez seguimos, como una familia humilde, pidiendo que todo se esclarezca. No estamos pidiendo nada que no sea el derecho de cada uno de estos miembros de la familia Rosario. Cada uno firmó un contrato con un abogado. Un abogado que no tiene huérfanos de información. Hoy estamos siendo la burla de la nación porque entiende que perseguimos un sueño imposible, algo que es irreal y tiene que ver tantas personas locas. Las especulaciones, las especulaciones de nuestro abogado es de que están en poder del Banco de Reserva, que instituciones superiores y fuerzas superiores aún no liberan el pago en sí. Pero quien debe darnos esa explicación y no podemos hacer conjeturas, ni acusar a un lado ni a otro, es nuestro abogado. Solamente vemos la palabra de él diciendo dónde está el dinero, pero no nos muestra los documentos de las transferencias internacionales. Igual nos estamos moviendo legalmente hacia el Banco Santander, que ha sido el emisor, para poder tener los certificados de transferencia y actuar de manera legal. Porque ya no necesitamos hacer bulla y hacer campaña, ya no necesitamos levantarnos con esas pruebas que ya casi tenemos en la mano. Simplemente vamos a demandar de manera legal a todo el que tenga que caer. Porque aquí una sola persona no puede estar mezclada en todo este complot. No, señores, vamos a aclarar un punto. Nosotros no vinimos a marchar contra el Estado Dominicano. Nosotros apoderamos un abogado. Nosotros vinimos a pedir auxilio del Estado Dominicano para que interceda en medio de este proceso. Es una cosa que tenemos que tener clara. Para que no se confunda que la familia Rosario está contra el gobierno, no tiene nada que ver con eso. Nosotros simplemente estamos pidiendo como ciudadanos, independientemente de la familia Rosario, que tenemos que hacer valer nuestro derecho. Que Danilo Medina intercede en este momento. Porque se está mencionando una institución del gobierno. Se está mencionando el Banco de Reserva. Y es su deber dar la cara en este proceso y aclarar toda esta situación. Nosotros formo parte de una comisión internacional que vino Jesús Díaz Rosario. Formo parte de una comisión internacional junto con Adoni, Miter Chulito, Julio Ángel de Rosario, que hemos venido aquí convencidos, porque ya estuvimos en los bancos de España, yo vivo allí en Madrid, convencidos de que ya tenemos informaciones de que el dinero está aquí hace unos 14 meses. Por lo que no entendemos por qué si otras gerencias de igual magnitud en otros países ya se las han entregado en tres meses se las entregó. No entendemos por qué en nuestro país no han puesto tanta pega, no han puesto tanto parche. Hemos encontrado un muro. Hemos encontrado una desinformación desde la oficina de nuestro abogado hasta las instituciones del gobierno. El Banco de Reserva ha dicho en reiterado ocasiones que no tiene nada a nombre de las familias Rosario allí. No puede tener nada a nombre de las familias Rosario porque simplemente esa cuenta no está todavía a nombre de las familias Rosario. Figura a nombre de qué? A nombre de la de la Comisión de Familia nuestra. Ahí no han mostrado en varias instituciones en varias sucursales hemos tenido acceso con algunos gerentes y no han mostrado mire estas cuentas pero la cuenta está bloqueada por lo que no. ¿Ustedes han hecho que el dinero está aquí desde hace unos 14 meses? 14 meses está el dinero aquí. Tenemos esa constancia de que el dinero tiene 14 meses aquí lo ha dicho nuestro abogado. Pero de ahí a mostrarnos una clase de documentaciones que nosotros exigimos ahí se para. Entonces nosotros entendemos que esta marcha vamos dirigido al Palacio Nacional a pedirle a nuestro presidente que debe de protegernos porque en la embajada nuestra como español también que somos ya estuvimos allí y nos van a dar una respuesta de los certificados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!